Bienvenidos a un programa más de curiosidades. Nueve equipos con miembros de 25 países ingresaron a la fase final de la competencia Ocean X-Prize. ¿En qué consiste esta competencia? En que los participantes desarrollen tecnologías para mapear el fondo oceánico de forma económica y eficiente. Esta competencia se lleva a cabo ya que conocemos más de la superficie de Marte que de nuestros océanos. Y si no se desarrollara una nueva tecnología, duraríamos como unos 600 años mapeando el fondo marino. En diciembre de 2015, la Fundación Sin Fines de Lucro, X-Prize, que diseña y administra competencias públicas, desafió a investigadores e inventores de todo el mundo a desarrollar mejores tecnologías para mapear el fondo oceánico. El miércoles 7 de marzo, nueve finalistas obtuvieron una parte igual de un premio intermedio de un millón de dólares después de que los jueces dictaminaron que sus prototipos son lo suficientemente buenos como para avanzar a la siguiente fase de prueba en situaciones de la vida real. La oceanógrafa principal de Ocean X-Prize, Kiotika Birmani, dice que sabemos más sobre la superficie de Marte que del piso de nuestros propios océanos. Pero la competencia tiene otro objetivo importante, encontrar una alternativa al uso de barcos para cartografiar el fondo del océano. Realmente empujamos y todos los equipos ahora están yendo hacia y desplegándose desde la costa. Además del X-Prize, otorgará un premio adicional de un millón de dólares para el desarrollo del llamado olfateador inteligente subacuático. Esa es una tecnología que detectaría una señal química o biológica y la rastrearía de forma autónoma hasta su puente. A fines de este año, los finalistas tendrán la oportunidad de demostrar que sus tecnologías pueden trazar un mapa del lecho marino de hasta 4.000 metros de profundidad y traer de vuelta 10 imágenes de alta resolución. Henry Llanos, Voz de América. Un empresario nigeriano está convirtiendo los residuos de plástico en impermeables, mochilas escolares, cubiertas de automóviles y hasta zapatos. Él dice que está haciendo su parte para luchar contra la contaminación y alentar el reciclaje mientras hace una declaración práctica de moda. El empresario nigeriano Olayemi, Samson, está trabajando en su última pieza hecha con desechos reciclados para agregar a su colección. Mientras un niño pequeño modela el producto final, un impermeable hecho de plástico, Samson dice que esta es una forma de luchar contra la contaminación. Fue entonces cuando se dijo a sí mismo que hay una forma de transformar este tropiezo ambiental en algo útil. Pero aunque a algunos les tomó un poco acostumbrarse a la idea, dice, muchos ya la han adoptado. Algunas personas eran muy escépticas al principio, así que cuando las personas comenzaban a usar la mochila escolar, el impermeable, se volvían como una estrella, de alguna manera, porque atraían la atención de la gente, como que generó esta creatividad de usar este desperdicio para algo útil. Pero no todos están entusiasmados con la idea de utilizar bolsas de plástico como ropa. No, no puedo usarlo porque estas bolsitas de agua están sucias. No es bueno, es un producto de desecho. No permitiré que mi hijo lo use como un vestido para ir a la escuela o una bolsa para ir a la escuela. No tiene ningún sentido. Sí, puedo usarlo porque al ver, la imagen se ve preciosa, pero depende del tipo de salida para la que lo estoy usando. Pero puedo usarlo probablemente para el ocio, cosas así, pero cuando se trata de algo muy serio, no lo usaré. Según un informe del Banco Mundial de 2011, Lagos genera 9000 toneladas métricas de desechos al día. Samsung, cuyo negocio aún no es rentable, dice que espera ser una inspiración para los jóvenes y los que tienen autoridad cuando se trata de proteger el medio ambiente. Gonzalo Abarca, Voz de América. Seguimos con este mismo tema. Una gigantesca isla de plástico flotando en el océano Pacífico contiene hasta 16 veces más basura de lo que se pensaba, lo que representa una amenaza significativa para la cadena alimentaria, según un equipo internacional de científicos. Un estudio internacional ha revelado la verdadera escala de la contaminación plástica en el océano Pacífico. El viento y las corrientes significan que la basura plástica se acumula a medio camino entre Hawái y California en un tramo bautizado como el gran parche de basura del Pacífico. El equipo dirigido por la fundación Ocean Cleanup dice que dos años de análisis revelaron 16 veces más desechos de lo que se pensaba. Serena Cunzolo es bióloga marina de la Universidad de Portsmouth. Es realmente aterrador y creo que es algo que debería hacernos pensar más, mucho más. En cuestas previas se concentraron en piezas de plástico más pequeñas usando recipientes individuales. El último estudio científico usó 30 embarcaciones para obtener muestras del agua, además de censos aéreos. El equipo encontró casi 80 mil toneladas métricas de plástico, la mitad de las cuales está relacionada con la industria pesquera. Creo firmemente que es necesario un esfuerzo coordinado a nivel mundial entre las instituciones gubernamentales para actuar, junto con la sensibilización de los pescadores y las grandes compañías pesqueras para tratar de encontrar una solución. El año pasado casi 200 países se comprometieron a eliminar la contaminación plástica en el mar y esta última investigación demuestra la escala de esa tarea con evidencia de que las tasas actuales de contaminación están empeorando rápidamente. Henry Llanos, Voz de América. Ahora vamos a ver el momento histórico que transmitió CB-24 cuando el primer satélite centroamericano fue lanzada al espacio desde el centro de la NASA en Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos. Las imágenes que vemos son cortesía de la NASA. Es justo el instante en el que el cohete Falcon 9 de SpaceX despegó rumbo a la Estación Espacial Internacional, destino al que arribó el miércoles 4 de abril en la madrugada. El primer satélite centroamericano conocido como Proyecto Irasu fue fabricado en Costa Rica y tiene como objetivo monitorear el cambio climático. Explorando la instalación espacial, la Cuidado y más allá de la presentación. Faltes y más allá de la developinga falcón 9. El sea de 1.80 dólaresolo経. En la siguiente parte del programa vamos a conversar con el presidente de la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y el espacio, Carlos Alvarado, quien además es miembro del equipo que construyó el satélite Proyecto Irasú. El señor Carlos nos va a contar cómo fueron esos ocho años de preparación, la tecnología del Proyecto Irasú y los procedimientos que siguen ahora que el satélite está en el espacio. Ya venimos. Este 2 de abril se lanzó el primer satélite centroamericano Proyecto Irasú después de ocho años de trabajo. Un grupo de expertos viajó a Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos, donde se encuentra la principal sede de las actividades espaciales en Estados Unidos y de donde se lanzó el nanosatélite en un cohete Falcon 9 de SpaceX. Uno de ellos es el presidente de la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y el espacio, el señor Carlos Alvarado Briseño, quien nos acompaña. Es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Sofía. Un gran saludo para usted y toda la audiencia. Señor Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y cuéntenos, después del despegue, ¿cuánto duró el satélite en llegar a la Estación Internacional y cuál es el procedimiento que se sigue para ponerlo en órbita? Bueno, el satélite fue lanzado a la Estación Espacial Internacional, ya se encuentra ahí. El niño va a ser utilizado en el momento y puesto en órbita por parte de los astronautas que se encuentran actualmente en la Estación Espacial Internacional en las próximas semanas. Todavía no tenemos una fecha exacta en la cual este dispositivo va a ser puesto en órbita una vez que eso sea comunicado justamente por nuestros socios de la Agencia Espacial Japonesa, YACSA, que son el punto de contacto nuestro a través, digamos, de la Estación Espacial Internacional, vamos a poderlo anunciar. El satélite como tal, una vez que se ponga en órbita, esperamos que pueda mantenerse en órbita por lo menos unos seis meses para que pueda trabajar y desarrollar la misión científica para la cual fue diseñado. Bueno, entonces una vez ya puesto en órbita, empieza la etapa de recolección de datos. El objetivo de crear este nanosatélite era para recopilar información sobre la fijación de carbono, crecimiento forestal y otros efectos del cambio climático en Costa Rica. Entonces, hablemos un poquito de la tecnología que lleva el satélite. ¿Cómo hace las mediciones? Bueno, el satélite como tal es un satélite de telecomunicaciones. Lo que hace básicamente es retransmitir información de un sistema en tierra que fue desarrollado y construido por el tecnológico de Costa Rica, el cual lo que hace es que en la zona norte del país, en una zona que es una parcela de prueba, ahí se han instalado una serie de sensores que se llaman dendrómetros. Estos dendrómetros lo que hacen es, son como fajas, como unas fajitas que se colocan alrededor de los troncos de los árboles y ellas miden cuánto es el nivel, digamos, de desarrollo de los troncos. Luego que, cómo van creciendo a lo largo, digamos, del tiempo. Entonces, esta información se correlaciona a cantidades de CO2 que está, el crecimiento, digamos, de la masa forestal, de la biomasa, va a asociarse a una cantidad, digamos, de CO2 que se secuestra en la atmósfera. Entonces, lo que hace el satélite, bueno, una vez que esta información se mide, la misma se retransmite a través de un data logger que lo envía a través de una antena también al satélite una vez que el mismo se encuentra dentro de la zona de cobertura. El satélite lo que hace es reenviar la información a una estación terrena que va a estar ubicada en el tecnológico de Costa Rica y esta estación lo que hace es recibir toda la información para que pueda ser utilizada por parte de los científicos del tecnológico para realizar sus estudios en el tema. Como le digo, el principal tema aquí es poder entender cómo y conocer mejor cómo es que nuestros bosques secuestran el CO2 y cómo, por ejemplo, una plantación forestal también puede contribuir en esta tarea. Señor Carlos, ¿cuánto tiempo tiene de operatividad el proyecto Irasu? ¿Tienen algún plan para después de recuperarlo? Bueno, no, el satélite ya una vez que el mismo termina su vida útil, como le digo, el objetivo es que el mismo pueda retransmitir información por una serie de meses. Una vez que esto sucede, el satélite solito entra otra vez a la atmósfera y se desintegra. Tenemos planes para continuar trabajando en nuevos proyectos, no solamente en Costa Rica, sino también en la región centroamericana y es importante seguir apoyando todo este tipo de esfuerzos. Ahora conversemos un poco sobre cómo es ser parte de este proyecto, los obstáculos que tuvieron que enfrentar, por ejemplo, recaudar fondos, diseñarlo, una vez diseñado, ponerlo a prueba. Sabemos que fueron a Japón para hacerle pruebas. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, correcto. Bueno, esto ha sido un largo camino. Este proyecto fue anunciado por parte de ACAE, de la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio, hace ya ocho años aproximadamente. Nosotros empezamos con esta idea en el año 2010. Inclusive desde el año 2009 empezamos a organizar la asociación, pero en el año 2010 fue cuando anunciamos oficialmente ya la idea del proyecto. Y bueno, ha contado con la inclusión de una serie de socios estratégicos que han sido muy importantes a lo largo del camino. Uno de ellos, bueno, por supuesto, es el tecnológico de Costa Rica, que en el año 2013 nos ayudó muchísimo. Y adicionalmente también tenemos la participación de una serie de patrocinadores que también nos han venido ayudando de la empresa privada en Costa Rica. Hemos contado con la colaboración también del pueblo costarricense, que como usted bien menciona, también en el año 2016 tuvimos la tarea de organizar una campaña de recolección de fondos para poder garantizarle los recursos al proyecto, particularmente para la compra de los componentes del satélite. Y bueno, esta campaña contó con la participación también de todo el pueblo de Costa Rica, de medios de comunicación e inclusive de personas en el extranjero que también se sumaron a la idea. Así que bueno, dichosamente ya hemos llegado a este punto de desarrollo en el cual vamos a poder anunciar muy pronto también la puesta en órbita del satélite. Y señor Carlos, existe otra iniciativa en otro país centroamericano sobre más satélites, por ejemplo en El Salvador y Guatemala, que son países muy capacitados y que tras el logro en Costa Rica se han generado expectativas. Correcto, esto es muy importante y hay que seguirlo apoyando. En Guatemala, por ejemplo, ya han trabajado la propuesta también de su primer satélite, ahí particularmente está la Universidad del Valle y otra serie, digamos, de actores estratégicos que también se están organizando y tienen un proyecto muy interesante que también cuenta ahora con inclusive apoyo de Naciones Unidas. Ahí creo que eso es algo también de reconocer y que tenemos que apoyar también como región centroamericana. De igual manera en El Salvador, la organización ESAI ha venido también impulsando la idea de construir un satélite en El Salvador, un satélite salvadoreño y ojalá que podamos también incluir a más países, Honduras, Nicaragua, Panamá, todos los que se encuentran dentro de la región y que se involucren en este nuevo paradigma de desarrollo tecnológico. Muchísimas gracias. Antes de despedirme, me quiero felicitarlos a todos, a todos los miembros del equipo por este logro tan importante que ha tenido no solo la comunidad científica, sino que la región y Costa Rica. De verdad que muchas felicidades. Muchísimas gracias, Sofía. Y como le decía, este es un proyecto país, es un proyecto no solo, digamos, de una asociación o de una organización, ha sido un proyecto que lo hemos manejado como un proyecto país, pero también quiero que aprovechemos la oportunidad para hacer un llamado a toda la región centroamericana para que también entre todos nos apropiemos de este tema y empecemos a trabajar coordinadamente cada vez más en un ambiente de cooperación y desarrollo de capacidades, porque la región centroamericana tiene mucho potencial en este tema, aprovechando las ventajas cooperativas inclusive que tenemos con respecto al resto del mundo por nuestra ubicación geográfica. Así que ojalá que muy pronto en Costa Rica y en el resto de Centroamérica también podamos decir que somos una potencia global en el tema espacial, como una región que brinde servicios de alto nivel, sofisticados a las cadenas de valor globales de esta industria. Muchísimas gracias, conversábamos con el presidente de la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y el espacio, el señor Carlos Alvarado. Vamos a una pausa, pero ya venimos con más información. Seguimos con más aquí en Curiosidades. La búsqueda de la felicidad es uno de los derechos inalienables enumerados en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y por eso no es de extrañar que el estudio de ese tesoro difícil de alcanzar constituya una de las clases más populares del país norteamericano. Un récord de 1,200 estudiantes asisten a una clase que les enseña cómo ser más felices. No hay asientos vacíos en la enorme sala de conciertos de Yale, donde los estudiantes escuchan a la profesora de Psicología, Laurie Santos. La Psicología y la Buena Vida es una clase que realmente estudia lo que dice la ciencia sobre cómo puede vivir una vida que florece más, que le hace un poco más feliz. Primero tratamos con algunos de los conceptos erróneos sobre lo que le hace feliz. Todos hemos escuchado que el dinero y las riquezas no nos harán felices, pero la investigación científica encuentra que las personas aún luchan por ciertos logros, pensando que los harán felices, solo para descubrir que no lo hacen. Uno de los principales conceptos erróneos es que para ser felices tenemos que cambiar algo, como que tenemos que cambiar algo de nuestra vida. Tenemos que conseguir un trabajo mejor, tenemos que conseguir un salario mayor o una casa más grande. La investigación sugiere que esas circunstancias de la vida tienen un efecto muy pequeño en nuestra felicidad. Los científicos estiman que las mejores circunstancias de la vida representan alrededor del 10% de la felicidad. De hecho, la investigación sugiere pasar tiempo con otras personas y hablar con otras personas. Hacer estas conexiones sociales es necesario para hacer una persona realmente feliz. Pasar tiempo con familiares y amigos es crucial, así como separar un tiempo para el relajamiento y diversión. La ciencia está allí para ayudarlos a reconocer lo que realmente necesitan. Debido a la abrumadora demanda, el curso ahora se ofrece en línea y de forma gratuita para el público a través de Coursera.org. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Ante el excesivo consumo de recursos naturales que genera la producción cárnica a nivel global, nuevas tendencias apuestan por dietas que prescinden de este alimento. Pero no todos están dispuestos a dejar la carne. Hecho que impulsó el desarrollo de alternativas para que permiten seguir disfrutando de este alimento sin la necesidad de criar y matar animales. La expansión demográfica de los siglos XX y XXI ha propulsado la proliferación paralela de ganadería y agricultura para consumo cárnico que generan el 18% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, según la Organización de las Naciones Unidas. Para intentar revertir esta tendencia, tres científicos de Silicon Valley han creado Memphis Meats. Estamos desarrollando carne real a partir del cultivo de células, animales, sin necesidad de crear ni matar animales. Según David Kay, primer empleado de Memphis Meats, la producción cárnica de su compañía reducirá en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de agua y tierra en comparación con la producción tradicional. Millonarios como Bill Gates y Richard Branson son algunos de los inversores de esta compañía que aún busca reducir sus costes para llegar al mercado de masas. El foco ahora es reducir los costes de producción y aumentar la producción a escala. En Los Ángeles, la empresa Beyond Meat sigue los pasos de Memphis Meats, pero crean la carne a partir de células vegetales. Su fundador, Ethan Brown, crea además que el mercado de carne del laboratorio podría beneficiar a los granjeros. La tierra en Estados Unidos continúa explotada para el cultivo de plantas, soja y trigo para consumo animal. Si conseguimos trabajar con los granjeros para que cultiven los productos para nuestra producción, básicamente legumbres, podrían hacer más dinero porque venderían productos dirigidos a la ingesta humana y no a la ingesta animal. Actualmente, Beyond Meat vende sus productos en más de 11.000 comercios por todo Estados Unidos y su hamburguesa es el primer producto de carne a base de plantas que se vende en la sección de cárnicos de los supermercados. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Las turbinas de viento son cada vez más populares. Ahora las hacen más grandes para que generen más potencia, pero su tamaño tiene un límite. En algún momento se vuelven demasiado grandes, demasiado difíciles de transportar e instalar y los fuertes vientos pueden hacer que pierdan su forma. Sin embargo, se ha encontrado una forma para evitar todo esto. Las áreas tropicales a veces experimentan fuertes vientos huracanados, pero sus árboles nativos, como las palmas, evolucionaron para ser flexibles, doblarse pero no quebrarse. En una cumbre de energía reciente organizada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Energía, investigadores de la Universidad de Virginia mostraron un nuevo concepto de aspas de rotor flexibles que podría elevar a las turbinas de viento a 10 veces la potencia que las más grandes en Estados Unidos hoy en día. Queremos llegar hasta los 50 megavatios, que será más grande que la torre Eiffel, y eso sería un avance tremendo para permitir energía de bajo costo, especialmente en alta mar para Estados Unidos. Las turbinas eólicas convencionales tienen rotores frontales. A pesar de que son duros y pesados, frente a vientos muy fuertes, sus largas cuchillas pueden doblarse tanto que golpean la torre. Los investigadores dicen que es posible construir rotores más ligeros, pero también más potentes. Con cuchillas detrás de la torre, fuertes vientos los doblarían de dos maneras. Las cuchillas también podrían ser muy livianas y estar construidas en segmentos, lo que facilita su transporte e instalación. Después de extensas pruebas con simulaciones por computadora, los investigadores ahora están construyendo un modelo a escala de 20% de 40 metros de diámetro, que se probará este verano en el Centro Nacional de Tecnología Eólica en Colorado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y seguimos con temas tecnológicos. Las nuevas empresas tecnológicas están desarrollando camiones de carga no tripulados, drones topográficos y robots albañiles para ayudar a la industria de la construcción a impulsar la productividad y gestionar la escasez de mano de obra calificada. El nuevo empleado de este equipo de albañiles no es humano. Su nombre es SAM, un robot semi-automatizado que puede colocar alrededor de 3,000 ladrillos por día. La empresa de albañilería, que ayudó a construir esta nueva escuela primaria, recurrió a Construction Robotics. Los creadores de SAM con sede en Nueva York porque no podían satisfacer la demanda. El impulso detrás del proyecto fue aliarnos con la tecnología para poder permitirnos ser más rápidos y mantener contentos a los clientes actuales. Ahora ya no rechazo ningún proyecto por falta de personal. En San Francisco, Build Robotics está desarrollando tecnología que permite que los vehículos pesados de construcción, como este cargador compacto, se conduzcan por sí mismos. La empresa fue fundada por Noah Reddy Campbell, un ex ingeniero de Google que creció trabajando en el negocio de construcción de su padre. Si podemos reducir el costo de la excavación, la nivelación, la preparación del sitio, entonces realmente podemos lograr más del trabajo que tenemos que hacer en este país. La demanda de robots de construcción responde a la gran escasez de mano de obra segura Mike Moore, asistente del gerente de la minera Lee Hansen. En este momento es difícil encontrar personas calificadas para manejar un cargador o un camión de carga o incluso operar una planta o mecánicos para mantener ese equipo. El dron automático diseñado por Kingsbury, con sede en Silicon Valley, puede inspeccionar todo el sitio de 36 hectáreas en 25 minutos y entregar mapas detallados en tercera dimensión, un trabajo que solía tomar un día entero con un sistema láser montado en un camión. Los analistas dicen que la industria de la construcción necesita más innovación tecnológica para impulsar la productividad, construir viviendas accesibles y reparar infraestructura obsoleta. Un trabajo que podrían hacer humanos y robots juntos. Gonzalo Barca, Voz de América. Bueno, llegamos al final de Curiosidades. Ha sido un placer para mí acompañarlos en esta media hora y manteniéndolos entretenidos e informados al mismo tiempo. Recuerden que Curiosidades está en YouTube y en Facebook y si alguna nota les llamó la atención la pueden buscar por ahí y verla de nuevo. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!